Si en tu boca se dijera más de un motivo Si eres tú mi vida entera y no he perdido el sentido ¿De qué me sirve a mí llorar? ¿De qué me sirve perder? Si lo dejo en tus manos no debieras de venir aquí Y lo que me pasa es que me estoy volviendo loco, loco gata Y lo que me pasa es que te quiero de verdad Quiero ver un letrero donde diga que eso es cierto Que yo no soy la luz de tu espejo Que nuestra historia se resume solamente en un momento de locura y de pasión Y ya no puede ser esto, amor Queremos ser de fiel, bueno humano Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, pero no siempre lo logramos Y a veces somos adversarios De nuestro propio corazón Poco a poco van llegando recuerdos a mi mente Se me nubla la cabeza y pienso en el presente No sé qué es lo que está pasando Tengo un ansia en mi alma Y quisiera que ya pronto llegara por fin la calma a mí Quiero ver un letrero donde diga que eso es cierto Quiero ver un letrero donde diga que eso es cierto Que yo no soy la luz de tu espejo Que nuestra historia se resume solamente en un momento de locura y de pasión Mira, no puede ser esto, amor Queremos ser de fiel, bueno humano Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, pero no siempre lo logramos Y a veces somos adversarios De nuestro propio corazón Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Oh no, ya es el fiel, brindita mía y es un regalo Pero no siempre lo logramos, que a veces somos agresarios de nuestro propio corazón. Queremos ser de bien, bueno humano, honor y hacer bien, invita a mí a Dios un regalo. Pero no siempre lo logramos, que a veces somos agresarios de nuestro propio corazón.